Hola chicos, soy Julio Star de Radio Corazón. Les envío un cariñoso saludo a todos los que están participando en esta marcha por la educación. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Sabemos que la meta no es fácil. Ustedes han propuesto un trazado muy grande, pero las cosas se van a conseguir. Uno tras otro están entregando su grito de linda para que puedan llegar a la meta y poder ser, de alguna u otra forma, los constructores de un futuro mejor para la educación de este país. Sabemos que van ahí, van por buen camino, así que sigan adelante. Todo el apoyo, por supuesto, de acá del curso.